¡Cambian! Último día en Argentina, mis queridos llamados Champions Y pues, muchísima gente me ha preguntado a través de redes sociales ¿Qué tan barato es la Argentina? Y pues así que el día de hoy les vamos a traer uno de esos videos que Uff, cheto Empezando con el vuelo, pues eso es lo más caro que va a haber El vuelo, mínimo, mínimo, si tú buscas a través de Google Pues te va a costar por lo menos entre 500 a 800, a 1000 dólares Algo que sí es extremadamente caro para un latinoamericano con esa distancia Hay muchísima gente que siempre ha querido venir aquí a Argentina Porque tiene esa curiosidad, porque todo el mundo está hablando acerca de este país Si me conviene comprar acá, si me resulta muy barato ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo vivir? ¿Qué es lo que tengo que comprar? Antes de venir acá yo también me hacía esa clase de preguntas Si es barato, no es barato, si aquí mis dólares son increíbles No sé, tengo esas dudas Y me imagino que muchos de ustedes también deben tener esas dudas Pero ahorita vamos a solventar todas, todas, todas esas cuestiones Porque el día de hoy, mis chambres Vamos a dar una perspectiva completa, sencilla De qué tan barato está Argentina Si tú vienes de turista Siempre se va a relacionar el peso argentino con el dólar Como nosotros ecuatorianos somos un país dolarizado Pues nos va a convenir siempre muchísimo mejor Porque estamos como que al tipo de cambio exacto Para personas que viven en Colombia, México, Perú Que tienen otro tipo de moneda Pues a la final tienen que hacer esas conversiones Para que este video les pueda servir Pero vamos a hacer siempre en comparación al dólar Algo que también tienes que tener en cuenta aquí Si es que tú vienes de Argentina Que hay diferentes tipos de cambio Hay el tipo de cambio de dólar con el oficial Que aproximadamente es 300 pesos O el dólar blue Que generalmente ronda entre los 700 a los 800 pesos actualmente A fecha de hoy, viernes 8 de agosto De septiembre Eso yo veía en muchos videos Y no entendía hasta que llegué aquí Es decir, si tú quieres cambiar oficialmente en el banco Con tu tarjeta Pues tranquilamente te van a cambiar a 300 pesos Pero si tú vienes con dinero cash Pues aquí en todo lado Tú vas a escuchar personas que siempre piden cambio Y te van a dar 700 a 800 pesos Lo único negativo de ese tipo de cambio Es que tranquilamente alguien te puede meter ahí un billetito falso Y tú salgas mal parqueado Obviamente si tú conoces a alguna persona que vive aquí Y te puede recomendar ese tipo de cambio Hazlo Porque en ese punto ahí Para empezar Sí va a ser muy pero muy barato Para mostrarles a ustedes Qué tan barato o qué tan caro está Argentina Pues tenemos que ir a un centro comercial Ir a una calle que se llama Florida Donde van a encontrar un comercio de un kilómetro aproximadamente Busos de Argentina 15 mil pesos Eso no sé cuánto es en dólares 20 dolaritos este buzo B, souvenir 2 por 3 dólares me echamos B, belleza Carteritas de cuero Cuero aquí, cuero famoso argentino A 4 mil Camiseta 6 mil pesos O 3 por 15 Eso sí está barato Cuestión de llaveritos, souvenirs, carteritas, recuerdos Todo esto está relativamente barato A comparación de los demás Que normalmente uno de esos se sabe encontrar en 3, 4, 5 dólares Y chuta, la gente sí compra Vean, correas de cuero a 4 mil 5 dólares por una correa de cuero Vean, estas carteras de cuero 17 mil 900 ¿Saben? Algo curioso de Argentina Es que aquí la gente O sea, no madruga Realmente, o sea, ustedes van a encontrar negocios cerrados A las 10 de la mañana Porque luego abren 10, 11 Y eso es bien raro Algo que sí, o sea, obviamente es indudable Que tú cuando vengas de Argentina Tienes que comprar Mates de 9,500 A 12,000 Muchísimos más especiales Y ya los de cuero 19,000 pesos Pero, wow Sí, se ve bien bonito Y hay mate de todo tipo Hasta del Diego Grande Diego Cambión Compramos, vendemos, cambio Euro, dólar real Cambión Ahora, para empezar este video Tienen que tener una perspectiva totalmente distinta Y yo que vengo de un país ecuatoriano Y que vengo con dólares Pues esa es mi realidad Capaz ustedes que viven en Perú Que viven en México Que viven en otros países La situación sea distinta En resumidas cuentas Para un ecuatoriano Sí resulta ser barato Porque tenemos dólares Ganamos en dólares Ahora, hay que tomar en cuenta Varias cosas Pero, en resumidas cuentas Sí es barato El tipo de cambio para nosotros Es importante ¿Sabes? No, gracias mi hermano Pero aún así Lo que ustedes se van a encontrar aquí Es una locura de precios Para los ecuatorianos Que normalmente tenemos Precios completamente cambiados Ahora El llegar acá Empezar con el vuelo Sí es caro El simple hecho de llegar acá Sí es bastante caro Eso es lo único Lo único que sí es bastante Bastante, bastante, bastante caro Ahora Con el hospedaje Pues es Depende también Hay de todo tipo Depende bastante Tu economía Pero si tú te vas a quedar Unos 10 días aproximadamente Puedes encontrar Airbnbs Desde 300 dólares O un poquito menos Un poquito más Dependiendo la lejanía Del centro Del lugar Etcétera Pero como para que tú Entres un promedio Pues eso es lo que te va a costar En cuestión hospedaje Me recomendaron mucho Los alfajores Havana Caja de 6 por 3,300 Caja de 12 por 650 Sí, es barato 5,816,500 Uff Bueno Compramos Con respecto a la ropa Sí va a variar mucho Ustedes pueden encontrar precios Absolutamente de todo tipo Eso dependiendo de tu perspectiva Porque capaz vayas a decir Como No En mi piel se encuentra más barato No sé Yo te estoy mostrando lo que veo Liquidación de invierno Una chompita Como la mía En 22,900 Chompas en 50,000 Ahora 29,000 Invierno 30,000 Uy, sí se ve buena 31 dólares 30 dólares O sea Para estas chompas De invierno Bien Qué lindo Yo quiero Vean estas botas 14,900 Ya Ay, qué loco ¿En cuánto está? En efectivo 15,000 En tarjeta 20,000 La camiseta de Diego En 15,000 Vean estas de Bob Esponja Qué lindo En 7,900 Casi 8,000 pesos Casi 10 dólares Vean Qué barato Papas Un sánduche de pollo Cola A 1,150 pesos Con respecto a la comida Eso sí Créanme Nosotros que venimos de un país Que tiene dólares Y que la mayor cantidad de cosas Sí suelen ser un poquito caras Y a veces consideradas baratas Aquí es incluso mucho más barato Aquí ustedes lo que más van a encontrar Es pizza Asados Empanadas Panchos Milanesa Italiana Hay de todo tipo Pero la cuestión es que ustedes en grupo Pueden comer algo muy barato Y tranquilamente llenarse Obviamente hay comida de todo tipo Y hay comida de todo precio Pero aún así En lugares más caros Lo que máximo ustedes van a gastar Es 30 dólares Máximo Pero en los lugares Top, top Pero de ahí uno puede almorzar Desde un dólar Hasta un dólar 50 Para arriba Vean Lomito de pollo mediterránea Con papas 3,600 Sugerencia del chef 3,300 Ensalada del chef Con blanco de ave 3,300 Un cuarto de pollo a leña 2,800 Ensalada mixta Lechuga, tomate Con papas Y bueno mi champ Se ha acabado esta travesía De compras De qué tan caro O qué tan barato Pero por esta ocasión Espero de Espero haberles ayudado Si les sirvió este video Dele like Compártalo Sean unos Y como siempre No se olviden Que nosotros nacimos Para cambiar el mundo En esta ocasión Argentina Próximamente No sé Va No se olviden